Buenas noches. Me presento. Mi nombre es Luis Rodarte. Soy el coach de línea ofensiva de los Pumas. Tuve la oportunidad de que me invitaran a coachar a los Pumas en el 2019. La verdad, yo no me lo esperaba, no me lo creía. Era un sueño para mí y de repente verlo realizado tan rápido fue increíble, ¿no? Volver a pisar el estadio olímpico porque gracias a Dios yo fui parte de los Pumas como jugador. Ahora me toca a mí hablar un poco de lo que es la línea ofensiva. Yo soy coach de línea y fui jugador de línea ofensiva. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la línea ofensiva. Les voy a compartir pantalla donde viene una presentación, una pequeña presentación para que la vayamos viendo todos. Sale. El título que le pusimos a la presentación fue Héroes Anónimos del Emparrillado. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces a la línea ofensiva no la toman en cuenta hasta que comete un error, ¿no? Mientras la línea ofensiva está haciendo las cosas bien, se felicita al coreback, al corredor, a los receptores y de la línea ofensiva no se habla. Pero cuando empiezas a ver errores es cuando volteamos a ver a la línea ofensiva. Ahí ya los conocemos, ¿sale? ¿Qué pasa cuando llegas al campo por primera vez? ¿Sale? Llegas al campo y te dice el coach, vas de ofensivo. Luego, luego piensas en otra cosa, ¿no? Porque tú querías ser defensivo. Tenemos mal, o a lo mejor todos quisiéramos ser defensivos alguna vez, pero la verdad es que la línea ofensiva es muy gratificante. Haces muy buenas amistades. Creas una unión, una unión con tus compañeros muy grande. Cosas que a veces no pasan en la defensa. En la defensa hay mucho individualismo. La línea ofensiva tiene que trabajar como un equipo, como uno solo. ¿Sale? La línea ofensiva es la parte medular del éxito de un equipo. Ellos le dan el tiempo al coreback o bien abren los huecos para los corredores. Sin una buena línea ofensiva no va a funcionar. No va a funcionar la ofensa porque no va a haber cómo ponerle un pase al coreback, al receptor, cómo darle la bola al corredor y que gane yardas. Si tienes una mala línea ofensiva no te va a dar resultado. ¿Sale? Ahí tenemos una foto del 2019. Y vamos a... Es un viernes antes de un partido, pero ahí podemos ver bien las posiciones. Este, las posiciones de la línea tenemos al tackle derecho, al guardia derecho, al centro, al guardia izquierdo y al tackle izquierdo. El otro liniero que se ve pegado ahí al tackle derecho es un ala cerrada. ¿Sale? Él es otro... Es un híbrido, digamoslo así, porque es un liniero que puede cachar fases, que pueda anotar. ¿Sale? Entonces, es importante también. Después podremos hablar de él. ¿Sale? El centro. El centro es el primero en tocar el balón antes que el coreback. El único que lo toca antes de él es el referee. ¿Sale? El centro se encarga de darle el balón al coreback y así poner en juego el partido. El coreback le da una voz a toda la línea ofensiva, a todo el equipo, y ahí es cuando se centra el partido, el balón, y el partido comienza para las dos escuadras. Ese es uno de los más importantes de la línea ofensiva. También se le dice muchas veces que es el líder de la línea ofensiva, el más inteligente. Los guardias ofensivos van a los lados del centro. Ellos lo ayudan, lo protegen, y a la vez se ayudan a hacer dos contra uno casi siempre, dependiendo la defensiva. Pero si es una defensiva cuarenta y dos, casi siempre van a tener ayuda, equipo de dos a uno, ayudándole al centro o entregar es personal, pero ya bloqueados por colocación. ¿Sale? Es un trabajo relativamente sencillo, pero que no cualquiera lo puede hacer, porque obviamente los defensivos se mueven mucho. El tackle ofensivo son los extremos de la línea. ¿Sale? Tenemos tackle derecho y tackle izquierdo. Juegan por fuera de los gares y desafortunadamente o afortunadamente nos tocan los jugadores más hábiles de la línea defensiva. ¿Sale? Son jugadores más rápidos, son jugadores... Nosotros enfrentamos de frente, ellos vienen corriendo, y nosotros vamos haciendo una especie de backpedal que se llama pass protection. ¿Sale? Y por eso a veces se nos complica un poco más. Tenemos diferentes técnicas para poderlo contrarrestar, como cerrarles el espacio, utilizar más las manos, pero los tackles tienen que ser muy rápidos, tienen que mover muy bien las piernas para ponerse siempre enfrente del defensivo. ¿Virtudes, cualidades que necesita la línea ofensiva? Se necesita ser rudo, explosivo, tener mucha fuerza, por eso desde enero nosotros estamos trabajando en el gimnasio, para que para junio estemos ya casi al 100%, y en septiembre estemos dando el 100% en el campo. Disciplina, respeto, a pesar de ser muchos jugadores, regularmente una unidad de línea ofensiva tiene de 10 a 12 jugadores, la disciplina se contagia entre todos ellos, y son de las unidades, valga la redundancia, más disciplinadas. Llegan a tiempo, no faltan entrenar, están pendientes de los avisos, y ese es en la mayoría de los lugares. En los Pumas, esa es la línea ofensiva que tenemos, una línea muy responsable, que nos da toda la confianza y nos muestra siempre su compromiso, porque siempre están a la hora que se los requerimos, y eso hace una gran diferencia. Aptitudes físicoatléticas de un liniero, tenemos ahí a Tyron Smith, uno de los mejores linieros ofensivos de la NFL, juega con los vaqueros. Muchas veces es muy importante la estatura, el peso, la agilidad, y obviamente buen manejo de pies y manos, pero obviamente hay grandes excepciones, hemos tenido en los Pumas grandes excepciones, sobre más que nada de la estatura, ¿no? Porque como sabemos, en la Ciudad de México no somos gente tan grande, no somos gente tan pesada, pero lo hemos sabido suplir muy bien, hemos tenido jugadores increíbles y que han tenido diferentes selecciones nacionales, a pesar de no tener una altura de la que nos piden, supuestamente, para ser liniero ofensivo. El peso es importante, aunque en Estados Unidos, por ejemplo, un liniero de profesional está pesando más de 150 kilos. Esa es la gran diferencia entre nosotros y Estados Unidos. Sus linieros ofensivos miden más de 1.90 y pesan más de 150 kilos, o 140, pero los pueden mover muy rápido. Nuestros linieros ofensivos de México pesan 120 kilos, 115 kilos, 110 kilos, y esa es la gran diferencia, ¿sale? En habilidad, en técnica, yo creo que somos muy, 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 muy similares porque aprendemos de ellos. A nosotros nos llevan a clínicas, nos llevan a aprender sobre la línea ofensiva de Estados Unidos y las técnicas, la pisada, las manos, todo eso lo podemos hacer igual. Lo que sí no podemos hacer igual es pesar 150 kilos y movernos, movernos, este, movernos tan rápido como ellos lo hacen. Esa es la diferencia entre México y Estados Unidos. Hay una frase del Coach Matt Jones que nos dice, tu espacio determina tu lugar, tu espacio en el campo de juego. Ese es tuyo, nadie te lo puede quitar a menos que tú lo permitas, ¿no? ¿Qué van a hacer para quitarte? Moverte de ahí, ¿sale? Ahora, algo muy importante para la línea ofensiva. Si están detrás de ti, corredor, coreback, hay que protegerlos. Si están al lado tuyo, tus demás compañeros de la línea, hay que respetarlos. Pero si se paran enfrente de ti, los tienes que destruir, no hay de otra, no los puedes perdonar. Esa es la clave, ¿sale? Esa es la clave de la línea ofensiva siempre. Proteger, respetar y destruir. Siempre hay que proteger a los tuyos y a tus compañeros de unidad. Claro que siempre los vas a respetar, ¿sale? Como yo les decía, la línea ofensiva crea un lazo muy fuerte y estoy seguro que siempre termina respetando la línea. Lineros ofensivos destacados de la universidad del 2010 al 2020. Daniel Martínez jugó del 2005 al 2009, pero fue capitán, fue uno de los, de los capitanes del 2000, del 2000, de 1999 al 2000, al 2020 ha habido únicamente cuatro capitanes ofensivos, cuatro capitanes linieros ofensivos en los Pumas. Entonces, por eso lo puse, se me hizo importante ponerlo. Julio Nava jugaba de tackle izquierdo, tackle derecho, jugó muchas selecciones nacionales, jugó selección nacional 2009, 12, 2013 y 14, ¿sale? El 13 y 14 fueron American Bowls, donde jugó en Chiapas, jugaron en el Tapatío Méndez, aquí con nosotros, y también estuvo en el mundial, en el IFAB World Championship 2011, ¿sale? Teniendo una destacada participación, siempre fue uno de los linieros referentes, y de lo que les comentaba, un linieros ofensivo que no, no fue tan grande mientras él jugaba. Él, él mide un ochenta y algo, ¿no? Mide más de uno noventa, y muy, muy agresivo, aferrado a la hora de jugar, al final yo creo que ya estaba confiado de lo que era él, y muchos defensivos ya sabían que, que no era un, un jugador fácil, ¿sale? Siguiente jugador, Mauricio Bermúdez, él jugó de centro y de, y de tackle, tackle derecho, él jugó en el 2009 al 2013, y tuvo la fortuna de ser capitán en el 2013. La selección nacional que él tuvo fue en el 2009 y 2012. Este, igual fue un gran jugador, quedaron campeones con ellos, ganando en el Gaspar Mas, gracias a la, a la capitanía de, de Mauricio, porque fue un jugador que les impactó, les impactó en la, en la mente, no nada más en el campo, por todas las acciones que él llevaba, ¿sale? Siguiente jugador es Carlo Giannini, un tackle o un guard excelente también, unas cualidades físicas impresionantes, el jugador también medía más o menos 1.91, 1.92, jugaba de tackle izquierdo, mayormente de tackle izquierdo, algunos partidos los jugaba de dar, pero él jugó del 2013 al 2018, en el 2018, desafortunadamente lo lesionan, jugó la selección nacional 2014, 2015, 2016 y 2017, 18 no participa porque lo lesionan, entonces, ahí fue un, fue un, un, pues una mala, una mala jugada para Carlo, porque la verdad es que ha sido un gran jugador, jugó en el mundial también, en el IFAB World Championship de 2015, donde se obtuvo la medalla de bronce. Tenemos también a Dylan, Dylan que jugaba de gar y de tackle, mayormente de gar, jugó en el 2013 al 2018, sus elecciones nacionales fueron 17 y 18, pero algo destacado de Dylan, número 57, fue que quedó campeón del mundo en la Olimpiada Universitaria, sale, le ganó a Estados Unidos, le ganó a Japón, cosas que no, cosa que no había pasado, este, para México, solamente en los mundiales universitarios es donde se ha podido derrotar a Estados Unidos, sale, tenemos también a Julio García, nuestro centro, nos dice ahí 2016, 2016, y ya no tiene otro número porque sigue activo con nosotros, gracias a Dios, es nuestro centro, subió en el 2016, ha tenido selección nacional en el 18 y 19, y participó también en la Under 19, del International World Championship del 2016, si no me equivoco, tuvieron medalla de plata en ese mundial, venciendo a Japón, y quedándose en la semifinal con Canadá, fue un gran partido, él fue de los novatos que yo tuve cuando fui quinto año, y la verdad es que un gran jugador, actualmente lo veo ahora yo como coach, es un gran jugador, un gran líder, y siempre comprometido con la unidad, nuestro siguiente jugador, Gabriel Luna, que ha jugado de tacle derecho, ha jugado de tacle izquierdo, también subió en el 2016, gracias a Dios pude decir que fue mi novato, y actualmente sigue jugando con nosotros, selección nacional en el 2018, 2019, y también Under 19 International World Championship 2016, 2016, de la IFAB, ¿sale?, también quedó ganador de medalla de plata, le ganó a Japón, ese año no fue Estados Unidos, y se quedó en la semifinal, perdió contra Canadá, pero fue un juegazo, la verdad, jugaron en China, jugaron y tenemos ahora a Jürgen, Jürgen Brandenstein, él es un caso muy curioso con nosotros, jugó, jugó cinco años en el TEC Estado de México, posteriormente, él termina su elegibilidad, y termina su escuela, pero a él le quedaban años por jugar, y quería jugar en Onefa, ¿no? O sea, quería ver, quería seguir jugando, entonces, a él le, le, lo invitamos, lo buscamos también, porque, pues, obviamente es un, es un gran jugador, entonces, lo invitamos a jugar con nosotros, acepta, ahora él está estudiando maestría, desafortunadamente, el año pasado no pudo continuar, por el tema de los años 95, y obviamente por el tema de la pandemia, que no hubo temporada, y fue selección nacional en el 2019, él jugó en el Under-19 y Fab World Championship 2014, dos años antes que nuestros, que nuestros veteranos, y también tuvo un gran resultado con medalla de bronce, ¿sale? Perdiendo contra Japón el, el, el juego por la plata. La verdad es que grandes jugadores, cabe mencionar que la línea ofensiva de los Pumas, ha mandado jugadores a la selección, nacional fácil, en los últimos 20 años. Han sido 20 años de enviar uno o dos jugadores, uno o dos jugadores, que solicita, que solicitan los coaches que van a, que van a llevar la selección nacional, al mismo tiempo, nosotros cuando estamos en los Pumas vamos más, pero, pero, es, es, es increíble como, el coach es de, de Chihuahua, de Chapingo, de Nuevo León, siempre solicitan linieros ofensivos. La, la UNAM ha sido gran, gran, este, gran creadora de linieros ofensivos, y eso es algo que a lo mejor no sabemos, o no le hacemos mucho caso, ¿no? Nuestros linieros ofensivos siempre han sido, han sido destacados. Linieros ofensivos, sale de, de Estados Unidos, ellos son el top, el top uno de su posición, sale, tenemos a Algar de los Vaqueros, a Zach Martin, sale, es el número uno en la NFL, y lo consideran el número uno. Tenemos a Algar, eh, Cuento Nelson, de los Colts, igual, considerado el número uno, izquierdo o derecho. Perdón. A David Bakhtiari, sale de los Packers, a Jason Kills, de Filadelfia, igual, un gran centro. Y a Ronnie Stanley, sale de los Ravens, que este año se lesionó. Sale este año, se lesionó y perdió la temporada, por algo en la rodilla. Ahora, lo que yo les quería mencionar, es, es este, es, son el top uno, serían una línea ofensiva, imparables, y jugaran todos juntos. Pero de estos cinco jugadores, a pesar de ser el top uno, solo hay un jugador, que está peleando ahorita, en playoffs, sale, es el de los empacadores, de Green Bay, este, David Bakhtiari, sale, es el único jugador, y, el fin de semana, juegan, juegan, el, la conferencia, y probablemente, pudiera irse a su casa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no importa, que seas el número uno, de tu posición, lo importante, es que el conjunto, ¿sí? Que la línea ofensiva completa, haga una diferencia, uno solo, no la puede hacer, y cada uno de ellos, impacta en su, en su unidad, claro, pero si nos damos cuenta, en las líneas ofensivas, que ahorita están, que ahorita están, buscando un lugar, ¿sale? Hay mucha armonía, hay mucha comunión, entre ellos, ¿sí? Ya es más difícil, ahorita, ver capturas de corebag, golpes muy, golpes fuertes, al pasador, porque las líneas ofensivas, de ahorita, son las que están haciendo, la diferencia, ¿sale? Héroes anónimos, villanos reconocidos, somos héroes anónimos, cuando hacemos las cosas, cuando hacemos las cosas, bien, y somos villanos reconocidos, cuando hacemos las cosas mal, aquí les tengo, una muestra, de los, de lo que pasó, este 2020, ¿sale? En la temporada, justo en las playoffs, las dos son de playoffs, una jugada es de los Steelers, donde el centro, en la primera jugada, vuela el balón, y vuela el corebag, y les anotan los Browns, de ahí se fue para abajo el partido, de ahí se fue para abajo el equipo, y no se pudieron, no pudieron regresar, tuvieron 28 puntos en contra, en el primer cuarto, y la siguiente jugada es, de los Ravens, de Lamar Jackson, el centro también, es uno de los centros, más seguros de la liga, y en una jugada, para tener más oportunidades, se entra mal, se le va el balón a Lamar Jackson, lo lesionan, y se viene abajo el equipo también, ¿sale? Por ese, ese centro malo, ¿y qué pasa? Ahí somos villanos, muy reconocidos, ¿no? Lo que nunca pasa, lo que no hablan en, en los programas, ahora sí estaba, en, en todos los programas, de, de la televisión, ¿sale? Ahí los vemos rápido, del lado izquierdo, tenemos a los Steelers, huele el balón, no lo recuperan, touchdown, se va a hacer una anotación, y touchdown, de ahí se viene abajo el equipo, porque su hombre, uno de los hombres más seguros, de la línea ofensiva, comete un error, en la primera jugada, ¿sale? Ahorita les pongo el otro, igual, ¿sale? Déjenme la regreso un poco, centro del, de los Ravens, se le va la bola, le pegan al coreback, ¿sale? No es safety, pero le pegan al coreback, lastiman al coreback, lo sacan al coreback, y son cosas muy, muy, muy difíciles de comprender, a lo mejor un centro está haciendo, más o menos, 100 centros al día, y no, no pasa, ¿no? A veces ya tenemos muy, muy seguros a nuestros, a nuestros jugadores, y llegan a este tipo de, de circunstancias, y en los momentos más importantes, hay que saber jugar contra la presión, ¿sale? Tenemos aquí otro video, ahora de héroes anónimos, ¿sale? ¿Qué pasa? Jugadas buenas de la línea ofensiva, ahí tenemos al 71, ¿sale? Acostando a los safeties, ahí hay un, ahí hay una muestra, ¿sale? Al safety le pega, es un gran bloqueo, ¿sale? Un lineero ofensivo, recibiendo un pase, y anotando, sale casi desde media cancha, era el tackle, engañan un poco, igual un super bloqueo, ¿sale? El 77, un empujón, una mano, como les comentamos hace rato, era, es uno de los, es uno de los, tackles mejor pagados, y más imponentes, ¿sí? Ahí tenemos un bloqueo doble, el 77, igual, acuesta uno, acuesta al otro, y gracias a eso, se puede ir el corredor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la televisión? Pues van a decir que el corredor, era un fuera de serie, igual, un gran trabajo, gran comunicación, ahí centro y gar, detienen al tackle defensivo, y otra anotación, otra anotación, de un lineero, ¿sale? Entonces, es, es increíble, ¿no? Cómo, cómo, nos conocen, y cómo, no saben quiénes somos, cuando hacemos las cosas bien, somos la única unidad a la que nos pasa eso, ahora un poco de, ¿sabías qué? ¿no? Algunos jugadores de la NFL, sobre todo lineeros ofensivos, y defensivos, terminan siendo luchadores profesionales, muchos de ellos, también en el colegial, fueron luchadores, luchadores de algún, este, de algún arte de las que hay en las universidades, y después pasan a la línea ofensiva, la ventaja de Estados Unidos, es que nos permite muchas veces tener dos disciplinas, pues estar en fútbol americano, y en atletismo, en fútbol americano, y basquetbol, en fútbol americano, y lucha grecorromana, ¿sale? Ahora, para un coreback diestro, ¿sale? Que son casi todos, los que tiran con la derecha, el tackle izquierdo, suele ser el más rápido, ¿sale? Y cubre todo su lado ciego, de hecho, hay un, hay una, una película, sobre, sobre el lado ciego, ¿sale? Se llama, de hecho, se llama el lado ciego, es sobre Michael Lord, un liniero de los Ravens, y cubría el lado izquierdo del coreback, donde a él decían que era el, el segundo mejor pagado, después del coreback, ¿por qué? Porque le pagas bien a tu coreback, y le pagas muy bien a tu seguro de vida, entonces, eso ha sido la, la gran diferencia entre, entre los, entre los linieros ofensivos, el tackle izquierdo, casi siempre es el mejor pagado de todos, ¿sale? ¿sale? Ahora también, la línea ofensiva, es la unidad que más jugadores tiene dentro del campo, ¿sale? Nadie, casi nadie se da cuenta de eso, pero la línea ofensiva tiene cinco jugadores, todas las jugadas dentro del campo, receptores son tres, corredores uno, coreback es uno, ¿sale? Y la línea ofensiva tiene siempre cinco, por eso es muy importante que estos cinco tengan una armonía, donde, donde se comuniquen a veces ya sin hablar, solo con una seña, solo con un sonido, y eso hace la gran diferencia entre líneas ofensivas, yo creo que la línea ofensiva no se debe medir por individualismo, se debería de medir por una unidad nada más, ¿sale? ¿Qué línea ofensiva es más buena? No, ¿qué lineero ofensivo es mejor? ¿sale? Esa es mi opinión, y a mí me gustaría que fuera así, porque estoy seguro también que nosotros en Pumas, seríamos de los top, seríamos top uno, top dos en la línea ofensiva, porque son muy dedicados y muy enfocados en lo que se les pide, ¿sale? Creo que eso ha sido todo por hoy sobre los héroes anónimos, gracias por su atención, como les digo, soy el coach Luis Rodarte, coach de línea ofensiva de los Pumas, ahorita en este momento va a platicar con nosotros un poco Marcos Cortés, es estudiante de ingeniería de la universidad, ¿sale? Para que lo conozcamos, para que ya no sea un héroe anónimo, ¿no? Que sea un héroe conocido, entonces es Gar de los Pumas, va a platicar con nosotros, voy a dejar de compartir para que pueda ser más grande su pantalla, listo Marquitos. Hola, buenas noches, soy Marcos Cortés, soy el número 75 de Liga Mayor, juego de llegar, llevo actualmente jugando en los Pumas nueve años, desde el 2012, empezando desde las infantiles, desde triple A, siempre jugué tres, dos triple A por mi peso, porque no daba, luego jugué en los Tigres tres años, quedé un campeón en el 2017, luego jugué un año en intermedia, en 2018, y desde ahí estoy actualmente en Liga Mayor, yo actualmente estudio Ingeniería Petroera en la Facultad de Ingeniería, voy en quinto semestre, que ya estoy a la mitad, y este, este, ¿qué más, qué más? Este, pues para mí los Pumas es todo, este, es mi estilo de vida, se combina con la escuela, y con el equipo, somos este, una unidad, para mí somos la mejor unidad, de todo, de todo un equipo, somos los, como dice la presentación, los héroes anónimos, y si uno falla, fallamos todos, siempre no, no, si hay un castigo, este, empezar desde cero, no importar si afectó el castigo o no, si vamos a seguir adelante. Marquito, ¿cuántas elecciones has tenido? Llevo, tuve selección, 2016, Under 17, Onefa, el primer tazón que se realizó, de la Federación Mexicana, luego, tuve, este, este, el dicho orgullo de, ser selección, Under 17, igual, en San Diego, contra, contra la selección en San Diego, perdimos, pero, estuvimos, y luego, mi última selección, fue la de, la de Under 19, contra, contra, Estados Unidos, y ese partido lo ganamos, no tuve la dicha de ser, este, al final, selección del Under 19, del, del mundial, pero, ahí estuvimos. Así es, Marquito, muchas felicidades por tu trayectoria, y por representar a, a la universidad dignamente. Gracias, coach, a ustedes. Listo, Gabriel, Gabriel Luna, platícanos un poquito de ti. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Gabriel Luna, tengo 23 años, en unos días cumplo 24, estudio derecho en la FES Aragón, perteneciente a la universidad, este, soy el 58, para el equipo de fútbol americano de Pumas, este, pues un orgullo, en lo personal, es un orgullo poder ser estudiante de la universidad, y poder representarlo en lo que es el fútbol americano, a nivel, este, liga mayor. Muy contento, porque, he estado en el programa, y en la universidad, y jugar para la universidad, desde que tenía, aproximadamente, 16 años, que, que igual ingresé a la preparatoria, a la preparatoria 8, y posterior, este, ingresé a la universidad, igual en ese entonces, estaba jugando en Tigres SH Sur, las juveniles, posteriormente subí a, intermedia de Pumas, y, gracias a Dios, estoy ahorita, desde 2016 a la fecha, en, en liga mayor. Excelente, Gabriel, ¿qué selecciones nacionales has tenido? Este, selecciones he tenido, 2016, que fue la Under 19, hacia Harbin, China, jugamos, y ganamos por, la medalla de, de bronce, posterior a eso, ya solo, tuve selecciones en mi, tercer año de liga mayor, que fue 2018, y 2019, y desafortunadamente, pues 2020, no, no ha habido fútbol, para poder, ganar otra selección. Claro, importante mencionar, muchas gracias jugadores, importante mencionar, Marcos Cortés, el año pasado, en el 2020, mientras nos preparamos en línea, por toda esta situación, fue uno de los mejores, linieros ofensivos, sino que, sino es que fue el mejor, de los mejores preparados, ¿sale? entonces, eso quiere decir, que el compromiso de Marcos, ha estado, ha estado al 100% con los Pumas, desde el año pasado, que no, que no tuvimos entrenamientos, que estuvimos en línea, Marquito se preparó, no, no puso, no puso un freno, a su, a su preparación, y de igual manera, Gabriel Luna, es considerado, uno de los mejores, tackles del país, y además, uno de los mejores, tackles de la línea ofensiva, de los Pumas, entonces, estamos con unos top 1, ¿sale? Pero lo que platicábamos, más vale armonía, entre toda la unidad, que solamente ser individualista, eso es lo más importante, ¿sale? Pero muchas gracias, muchas gracias por, por estar aquí, con nosotros, Rineros, este, seguimos, seguimos trabajando, hay que seguir trabajando fuerte, muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por seguirnos, estamos, estamos para servirles, Coach Luis Rodarte. Gracias.